A raíz de los bloqueos internos que ha tenido la ciudad de Barranca Bermeja por parte de los manifestantes del Paro Nacional Camionero nos permitimos informarle a toda la comunidad educativa que en este momento tenemos anormalidad académica en cuatro instituciones educativas que son La Fortuna, Laureles, Blanca Durán de Padilla y algunas sedes de Pueblo Regado. Así con que esto es para decirles que hemos tomado la decisión de tener unas nuevas alternativas pedagógicas, ya sea a través de guías, ya sea a través de la virtualidad, para que no sea suspendido el servicio educativo en Barranca Bermeja. En la medida en que se vaya desarrollando el Paro Nacional Camionero pues entonces nosotros iremos tomando otras alternativas que nos permitan darle continuidad al servicio.